a contar tres, uno, dos, tres, manténgala manténgala ahí voy a acercar un poquito, manténgala así ahí tenga ya ahí tenga el audio no va a salir de esto las patas, muevenle un poquito ahí muevele un poquito, a modo como que camine un poquito así así va, entrega ese otro ahí manténgala, me gusta así como está ¿es hembra o macho? hembra chulada que salió ahí tenga manténgalo ya ahí mantenga ahí mantenga voy con guirolando guirolando vaya así 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 portángalo vale para adelante, le dé la cabeza un poquito Ahí. Sí. Vaya eso. Estoy poniendo enojada. Vaya si tenga. Ahí está bien. No lo muevo ahí. Va. Estamos aquí. Ahí tengo. No. Ya estoy. No. Vaya. Póngalo bien. Sí, sí sale bien. ¿Cuál? Como que sale mejor así. Así, así. Pero siempre se mueve el rodillo. Sí, se mueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese es el problema. Téngalo ahí. Ahí tenga la cabeza, sí. Vaya. 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 Con ese. Ahí está ahí. Ya está. La cabeza, muévesela. Está bien. Ahí está bien. Vaya. ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡No jugué a tonel, violito! ¡Téngala ahí! ¡La cabeza regresa! ¡¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Es bien a risca! ¡Ahí tengo! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué le haces? ¡No! ¡Vale! ¡Eso! la cabeza mueve un poco ahora está vaya